Hola buenas, en este vídeo os voy a mostrar un detector de polaridad norte y sur magnético esto es 100% reciclado, tanto el LED como el interruptor, como la batería de ordenador como el sensor HAL que lleva, es de 3 patillas la patilla izquierda va al positivo y al positivo del LED y al interruptor la patilla del centro va al negativo de la batería y la patilla derecha va al negativo del LED pues bueno, esto es muy sencillo y muy útil aquí tenemos el limón de ferritas esto detecta el polo sur ya lo comprobado bueno, aquí tenemos encendemos y acercamos el IVAN ahí podemos ver como se enciende a esta sería el sur y le damos la vuelta y no hace nada sería el norte y ahora sur norte sur norte pero bueno es muy sencillo cualquier duda hay un comentario like si os ha gustado este sistema es recarregable se puede recargar la pila pues bueno un saludo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo no no